Hace tiempo, yo soy oriundo de esta comunidad. Hace tiempo que yo conozco a la familia Hilario, la cual son los propietarios de estos terrenos. A nosotros nos consta, a nosotros nos consta que en el mes de agosto del año 1976, el señor Victoriano Hilario y el señor Manuel Santos se presentaron a la oficina del doctor Miguel, Miguel Ángel Luna Molina, papote, abogado notario público de la circuncrición Duarte, San Francisco de Macorís, para finalizar lo que fue un negocio de hombres, entre ellos dos, donde el señor Victoriano Hilario le compró este terreno al señor Manuel Santos. Por lo que estoy aquí en este momento, solidarizándome con la familia Hilario, porque no consta que son los verdaderos propietarios de estos terrenos. La justicia, el tribunal de tierra, debe de investigar, indagar sobre este asunto, y darle el derecho que le corresponde a estas personas, a la familia Hilario. Porque, por medio de un trueque que hizo la señora Cándida Santos de Jesús, pues, ella consiguió, entre comillas, entre comillas, unos documentos, donde dicen que ella es la verdadera dueña de estos terrenos, y que es única heredera. Pero, el señor, que le vendió estos terrenos, al señor Hilario, pues, tenía más hijos. ¿Y cómo es posible que ella sea la única heredera? Si son 32. Si son muchos los hijos. Y un 92. yo creo, a mí me parece que aquí hay una, una injusticia, que se ha cometido, y que debe de aclarecerse. ¡Bien! 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 ¡Bien!